El rito moderno y la humurmi. Queridos hermanos y hermanas, hablar del rito moderno, también conocido como rito francés, supone de hecho referirse a la francmasonería especulativa en su esencia original, aquella que en ese tiempo de principios del siglo XVIII no tenía ningún nombre ni calificativo en particular, y que nació con la histórica Gran Logia de Londres de 1717. Como es bien sabido, esta génesis fue el producto de unos hombres deseosos de compartir sus valores y principios universales en un entorno saliente de confrontaciones religiosas y políticas, y cuya intención era generar un foro en el que dar cabida a todos aquellos que sencillamente sintieran en sus corazones la inquietud de hallar respuestas a las incógnitas de un cosmos que se estaba investigando desde la incipiente revolución científica y filosófica, importando a tal efecto los símbolos de la masonería operativa y creando un método propio a tal efecto. Este grupo de buscadores y pensadores tan solo requería generar ese espacio de desarrollo individual e interacción colectivo que estuviera al abrigo de fanatismos e intolerancias, un lugar en el que simplemente se construyera a partir del amor hacia todo lo que el ser humano representa, respetando sus particularidades, pero coincidiendo en la necesidad de avanzar entre todos para el desarrollo moral, ético e intelectual de la humanidad, ejerciendo la responsabilidad del uso libre de la razón. El laicismo inherente en el rito moderno, en la masonería original, es obvio y como tal respeta absolutamente el mundo individual que a su vez lo hace con el resto de las personas. Estos valores basados en el crecimiento, la tolerancia y el respeto han permanecido inalterables en nuestro rito, a pesar de las variaciones formales propias del paso del tiempo y de su progresiva implantación y desarrollo en el continente europeo, América y en el resto del mundo. Precisamente esta responsabilidad para con aquello que representamos es lo que conduje en el año 2011 a crear la unión masónica universal del rito moderno impulsionada por el supremo consejo del rito moderno que tuve el honor de presidir. Y la unión masónica universal del rito moderno nace con la voluntad de cohesionar al resto de potencias filosóficas del rito moderno que así lo deseen, iniciáticamente regulares, respetando su independencia y particularidades propias, propiciando toda una serie de dinámicas entre ellas que permitan tender al crecimiento y al conocimiento en los planos ritual, ético, filosófico y social. En un mundo cambiante y convulsivo por momentos, tenemos la seguridad que nuestros valores asociados a nuestra más conocida tridivisa de libertad, igualdad, igualdad y fraternidad están vigentes y precisan ser desarrollados tanto en el seno de nuestros capítulos y potencias filosóficas así como proyectados al exterior a modo individual y colectivo, haciendo gala de nuestra responsabilidad masónica propia de la aplicación del estudio, el análisis y la razón. Una implicación plena acorde con la consecución de una sociedad más justa, igualitaria y sensible al amor, al prójimo y confiada en que el ser humano sigue en permanente crecimiento que debe compartir con sus semejantes. La unión masónica universal del rito moderno no se configura como una macroestructura que pretenda confrontarse a otras existentes o imponerse a las potencias adheridas a ella. Simplemente desde su autoridad moral emanada por sus cuerpos constituyentes pretende dar abrigo y tener puentes entre todos aquellos practicantes de los órdenes de sabiduría de buena voluntad que así lo deseen. Para ello propone un reconocimiento tácito entre estas dichas potencias, así como dispone de unas herramientas que permitan una excelencia tanto ritual como procedimental en aspectos históricos, formativos y sociales, en un marco verdaderamente universal. Estamos experimentando un fuerte crecimiento en el interés de nuestro rito, históricamente el más antiguo, a pesar de su nombre que fue dado en un momento de diseño ritual por sus detractores. Este crecimiento es notorio, por doquier, pero sobre todo en el continente americano. No debe extrañarnos que la perennidad de nuestros principios genere esta positiva expectativa. Nunca, como ahora, queda de manifiesto el perfecto equilibrio del rito moderno en cuanto a tradición, modernidad y modernidad, y sobre todo la puesta en práctica de su compromiso para con la humanidad que cada uno de sus miembros asume de forma plena e ilusionada. Finalmente, quiero remarcar que la unión masónica universal del rito moderno continuará con su espíritu de apertura colaborando con, sin desmayo, con todo proyecto incluyente que pretenda difundir, dar a conocer y llevar a la práctica nuestro rito en cualquier punto del planeta para colaborar en la consecución de mejores seres humanos en mejores sociedades y más comprometidas. He dicho.